Si te has preguntado ¿Qué es la mejora continua de los procesos? ¿Y cómo se pueden incrementar los niveles de productividad en las empresas? ¿O cómo pueden las organizaciones adaptarse a un entorno altamente competitivo? Estás en el lugar correcto. Juntos realizaremos un estudio donde los procesos empresariales tomarán como punto de partida las necesidades de logro de grandes resultados. La evolución de los procesos ha sido de forma gradual pero a la vez constante, tocando temas como calidad, efectividad, innovación, talento humano e investigación como principios básicos para el progreso empresarial. Es precisamente esta evolución la que nos ha permitido hablar de trazabilidad de logística. Al momento de generar un envío y conocer dónde está y cuándo llega tu producto por medio de un código de barras. O quizás hablemos de mantenimiento y automatización como parte del quehacer de las empresas con la optimización de los recursos para poder por medio de un código de barras o de una placa tú digitarlo en un parqueadero y saber dónde está tu vehículo. O hablemos entonces de normalización de procesos, la cual permite que todos los días consumas alimentos que cumplan los más altos estándares de calidad. O quizás normalización de operaciones que garantizan que si un producto cuando tú lo compras no cumple los estándares que tú estás esperando, lo puedas devolver e incluso la empresa te premia por haberlo hecho porque sin saberlo le estás ayudando a mejorar sus procesos internos. En el Salazar y Herrera buscamos la forma de optimizar los procesos con ejercicios de actualidad. Aplicación de diversas herramientas que evidencien propuestas de gestión integral. Pero, ¿sabías para qué? Actualmente, retos como economía globalizada, cambios culturales en las organizaciones, tecnología, sistemas de transporte y comunicaciones, ciclos de vida de productos, gestión de conocimiento y sostenibilidad se enmarcan y articulan como aportes de la competitividad gracias al enfoque por procesos. ¿Estás preparado para asumir estos nuevos retos empresariales y hacer parte de las nuevas tendencias?